nos proteja y nos guíe y siempre nos libre de todo mal, ya lo sabe, que dice chivato salmo que siempre iba diciendo, Lucas 10 18, ayúdate que yo te ayudaré no 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 no, Lucas 10 18, deja ver que, me doy y te dejo que el más sabio viva del más pendejo vamos a escuchar en serio, que dice Lucas 10 18 bueno aquí dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda la fuerza del enemigo y nada os dañará bueno pues, ahí vamos, que este día Dios sea nuestro guía y nos proteja de todo mal, nos libre de todo mal, amén tú sabes, quiero que pasar, yo te dije eso, porque este mundo está cerca del fin, tiene que estar cerca del fin tú sabes que la Nike hizo una colaboración con un rapero estadounidense que lanzó una línea de tenis, o sea zapatillas deportivas, unos tenis diabólicos sí, un tenis diabólicos diabólicos y oye, ya va a lanzar al mercado 666 pares ay, 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 qué mal y no obstante eso, tiene una gota de sangre humana el tenis eso es satánico, y por eso en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, obviamente la gente que sigue religiones católicas, cristianas y todo eso le están haciendo un boicot de no comprarle a Nike las zapatillas, porque ya se están pasando de las rayas con eso así que vamos a echarle un vistazo, en breve vamos a conocer de quién se trata eso, porque realmente es preocupante ya es una vaina de que con sangre humana una gota en el diseño, y lo tiene de verdad, sangre humana el tenis el tenis, en serio y vale 1.018 dólares, porque es precisamente con el capítulo Lucas 10.18 ahí está la información pero es un rapero que lo tiró con ellos, ahí Lil Nas ya lo sabe, ya lo sabe, entonces, pero dame el dato, dame el dato, ya que tú lo tienes ahí, sácate la menta bueno dale ahí dice aquí, que de hecho están atravesando una demanda Lil Nas Lil Nas o X las zapatillas de Satán con sangre humana que llevaron a Nike o a Nike a demandar a un grupo de artistas que son los creadores de esta idea dice esos son los tres ingredientes de una demanda interpuesta por la firma de ropa deportiva NSHF un colectivo de artistas en Brooklyn junto al rapero Lil Nas decidió modificar uno de los diseños de la multinacional Nike poniéndolo así, las zapatillas de Satán estas contienen una gota de sangre humana real en las suelas como en una bolsita de aire además de una cruz invertida un pentagrama y la palabra Lucas 10.18 se fabricó tomando como referencia unos tenis así mismo que fueron los que vinieron con la bolsa de aire que aquí se pega muchísimo y él lo hizo ese diseño así como satánica la cosa así mismo como dice su 1.018 dólares es el precio de la zapatilla o del tenis y 666 pares salieron a la venta eso fue el año pasado salieron a la venta entonces están atravesando una demanda de parte de una compañía multinacional para los diseñadores ay mi madre oiga como va el mundo oiga como va el mundo oigo poco pasa aquí porque aquí están invocando la maldad ay el diablo día por día Dios lo libre señores vamos arriba vamos arriba ay mi madre increíble mi hermano bueno vamos iniciando vamos así caballeros cosas que te han sacado en cara a nosotros que te han sacado en cara porque la gente dice mira yo tanto que si o cuanto y fui yo que me han quitado el hambre tanto que te quita el hambre cuando tú no tenías trabajo pero quien 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 un primo me sacó eso en cara y me dolió Ari quien te ha sacado en cara a ti que me han hecho llegar a mi muchas veces te lo sacan en cara te lo ha hecho en cara bueno me la han sacado bueno las dos cosas pero si 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 chivato vaina que te han sacado en cara que me han sacado de un apuro tú sacas de un apuro tú sácame ahora tú a mí o sea si a veces no tocaste mi puesta y tú viste oh me han sacado en cara eso a mí me han sacado el parajo tú andabas para sol ¿eh? ¿cuándo me pasó ahorita? que tú no era nadie yo estaba ahí ahora después bueno me dios vaina que te han sacado en cara y que se sacan en cara te sacan en cara 97199830 cuando el marido ayuda a la mujer y se gradúa y todo se lo saque en cara cuando la mujer se le va a ir déjalo yo me sacrifiqué por ti y tú y velo un gusto para ponerte tu día buenos días señor sol buenos días buenos días el primero de la primera mi hermano Norbert ¿qué tal? amanece todo bien todo bien todo bien gracias papá ¿te sacaron en cara o se sacan en cara ¿qué? está bien lo que tú acabas te decís pero no hay gente que saque más en cara que las mujeres mujeres no se pueden emprestar nada ni nada diría que discuten una vez se lo sacan en cara cualquier cosita sí y si tú por casualidad de la vida un día le dijiste ve y comando tu mamá que no hay cuatro ya tú estás pasando hambre gracias hermano las mujeres las mujeres hacemos eso sacamos en cara cuando se mete una malaria en la casa y uno tiene que asumir por lo menos dos o tres meses mantener la casa y el marihua nosotros cualquier vainita si es lo que tú estás hablando si nosotros cubrimos lo que tú estás sentado ahí eso lo saca en cara las mujeres buenos días es feo pero es feo pero es feo joven hola de para afuera en ringo y para ver libro césar buenos días hermano buen día yo creo que la frase que más saca en cara en el mundo es ese cuerpo te lo di yo ay si la mamá y el papá ese cuerpo te lo di yo mi abuela me dijo yo te dije dejarte morir yo criaste a ti tú eres un malo agradecido me lo sacó en cara yo he escuchado yo he escuchado mujeres sacando en cara pero a ti te enseñé yo a follar no tú eres sucia nalga yo he escuchado mujeres así discutiendo buenos días sacándolo en cara buenos días buenos días hola que tal hermano que te han sacado en cara a ti yo voy a dar una opinión sobre los tenis bueno adelante dígame si ustedes dieron un dato que la Nike sacó 666 tenis ¿verdad? sí entonces si ustedes analizan 666 que es la marca de Diana wow descubrió la fórmula del agua tibia mi amor es por eso son 666 bueno y se saca en cara bueno y se saca en cara nada más soy yo que te llamo a ti sí chivato tú no me llamas si no soy yo que te llamo tú no me llamas otra vaina que se saca en cara mucho cuando tú le das bola a un vecino y el vecino un día o se monta o se te cotiza pero ven acá era yo que te dejaba todos los días tú me esperabas ahí para llegar sí señor y toda la gente pide bola familia familia buenos días gordo me saca en cara usted de caña frito lo que me hicieron otro día a los parásitos yo tenía tenía 3 días treñillo me dieron ese y ya tú sabes tú estabas moriendo y te pareces y que tú estabas tapado y yo fui a Corazán ya lo sabes y así es amigo también tú estás en ese trabajo por mí por mí gracias a mí gracias a mí que tú tienes ese trabajo te lo sacan en cara la mujer me la sacan cara si me dejo de ti me busco un hombre con cuarto oye o sea te dijo arrancao arrancao hola buenos días hola vida y salud que es lo que queremos para todos eso lo dijo yari yanqui yari yanqui esta es muy común la que yo voy a decir ahora venga esos muchachos todos los parís yo si si los hijos se sacan en cara señores un saludo especial para el ingeniero quien te puso la tubería en la sangre se saca en cara o te han sacado en cara se saca en cara cuando tú sacas a una tipa de una comunidad para un sitio mejor fui yo que te saqué de ese joyo a ti de ese barrio que se bajó a cañar bajó a cloaca si si ay ni agua había ni nada eso se dice yo te hice gente te hice gente quien eras tú las mujeres que se llevan hombres de Estados Unidos allá te lo digo por mi hijo que es un preso de confianza que le salgan esos papeles el preso está preso y ya le dice fui yo que te traje asqueroso yo te estoy haciendo tus papeles ay mi madre buenos días la voz sexy que me siguen por el mejor el programa que sigue rompiendo en todo el globo los tiros de tutas eso cuando se ayudan en la escuela en la universidad a hacer los exámenes siempre me están ayudando mira que profética profesional que ayudaban ay si eso dije yo yo le saqué en cara eso a alguien que supo que se graduó ay si mira tanta tarea que te hice mira tú recuerda que tú eres un pata por el suelo hay frases que se sacan en cara pata por el suelo pata por el suelo hola hola bienvenido la frasescita yo le saqué de esa vaina la banquera diablo si recuerda que tú vivías tu vida era un palé para el de 469 yo te sacan esa vaina cosas que sacan en cara mira a tu mamá fui yo que le salió la vida esos medicamentos fui yo como lo eché encima así que no me jodas mucho hasta el entierro me lo chupe yo y hay un hermano siempre si no hubiera sido por mi mamá y papá tuvieron ahora mismo la lleva de lado el monstruo si hay un hermano que es pronta buenos días pronto lo diré buenos días hola hermosa bienvenida cosas que me han sacado en cara mi mamá cuando yo le presto y le cobro pero yo te parí yo te vi la vida a ti entonces por eso no puede tiene ella que hacer lo que quiera contigo respóndele yo no pedí venir usted no me pidió permiso págueme claro cosas que se sacan en cara cuando tú recibes en tu casa familiares del campo del marido tuyo a tú tratarlo y cuidarlo en tu casa pero los hermanos tuyos todos vivieron aquí y se hicieron gente a la ciudad aquí y yo me chupé todos esos años criando ayudando hermanos y manteniendo gente y aguantando ahí ahí viene María entonces a defender el hermano y dice ¿cuántas veces te mató el hambre a ti? que aquí no iba a comer y compró la comida ¿quién fregaba? bueno chiva eso de 100 casos bueno pero hay hola buenos días buenos días buenos días hola feliz martes que es lo que es gracias 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 ay muchachos cuidado con ese apellido ya bien no 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 es cosa que te sacan en cara es pachar hasta la altita la de su carrera es verdad que yo saco en cara yo le digo híjate ahí eh cuidado la cama se saca en cara ese tipo vino a mi casa y yo le di mi cama donde yo duermo para que él duerma y mira como me pagó eh mi comodidad la sacrificé eso si es verdad que a la gente del campo tú le das tu cama sea aqueroso así mismo es pero tú a veces mira mira está aqueroso ahora quiere morderme cuando el perro se pone brogón yo que te he tratado como gente yo que te he tratado pero por eso es que tú no puedes tratar de un perro como gente al final dice papi el perro es perro el perro es perro pero el perro eh tú sabes que Luchi me tiraba una mordillo ah coño le di una tabarraca que claro pero Luchi Luchi yo le recogí su cama su plato y lo boté yo le decía claro usted no puede ladrar a mí al perro a mi 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 el ladrido de contentura no era de odio el ladrido de contentura y eso moviendo el rabo exactamente pero si es ya tú sabes que le pique yo agarré eso no quiere decir que te ladrido de pique y tú le diste una patada yo no yo sé porque ese perro yo sé que fue lo que le pasó al perro de Soto con él diablo loco tú le tirabas hueso de rotillo de vaca eso no lo jorruye nadie y de rodilla de vaca de esos huesos que tú le comes el tueta y cuando la todo empezó cuando Nelly le iba a tirar el hueso del mulo y a mi me gusta el cacarracho el cartilado mi hija lo iba a tirar yo la parada espérame el perro me miraba yo le quitaba todo y lo tiraba aquí está el creador de la frase más icónica el saludo de este caballero buenos días buenos días ¿qué dicen los hijos de puta? ¡Papá de Orio! ¡Hey! buen día por ahí para todos y todos y aria papá de Orio ¿qué rango tenemos ahora? ¿lo aumentaron? no, no me dejaron ahí con seis años capitán todavía capitán todavía bueno por lo menos yo puedo partir de nombre de todos yo estoy un capitán del ejército a mí ¿qué pasa? digo ¡Epa! veo yo al gol diciéndole a al Pio pero yo te saqué de ahí de 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 cuando cuando tú era cuando tú de flaco no te ve de lado no te veía y de frente te parecía de lado ahí a Pio yo sacándole tú sabes que en la ganga se usa mucho sacar en cara yo te saqué de la vida tío oíste cuando a ti te tirotean fui yo que te saqué de la vida tío claro cuando un padre te defiende tío y en la película en el arco claro tío al de la agencia yo le dije gracias a todo el interés que yo te pagué tiene toda esta agencia buenos días hola 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 te sacan en casa que te consigue un trabajo ah si y cuando alguien te consigue un trabajo y se cree la gran cosa claro una pregunta me voy a remontar el vehículo como lo sigo escuchando en tune in radio descarga esa aplicación en tune in radio y ahí nos puede escuchar inclusive hasta con el teléfono bloqueado tú sabes que te pases buen día y de igual manera puedes hacerlo por la página de turbo98.com tú puedes utilizar tu teléfono bloqueado como tú quieras ahí le das al programa en vivo los hijos de tuta de turbo la número uno gracias o compro un rayito de pila de los viejos hay mujeres que se llevan hombre cagado ahí te lo limpie yo después que me lo lleve si económicamente y cuando cuando tiene un accidente por ejemplo que también yo fui que me chupé año y medio limpiándote para que tú ahora vengas a pagarme así ahora entonces yo estuve contigo en el hueso y ahora que tú estás en la masa me quieres sacar y hay muertos que se le sacan se le sacan cara a los hijos del muerto yo fui la única que me tiré a papá encima ahora vienen ustedes a buscar herencia si esta casa es mía yo me la gané fue una lotería voy a quitarle un pamper todos los días ese viejo una vecina que iba a ser 5 millones va a sacarme de aquí entre 2 si porque ya chupó el viejo 10 años se lo chupó ¿cuánto? 10 años a por una bruja se chupan a papá es que tienen que heredar es que tienen que llegar a un acuerdo entre todos los hermanos mira ¿qué vamos a hacer? ¿quién puede llevar a ese papá? porque la vaina es decir son tres hermanos por ejemplo Ari, Lili y yo y hay que cargar con uno de los viejos nosotros tienen que ser así tú lo vas a tener un mes llévate un mes tú un mes y un mes y ese viejo rodando se va a morir es la casa de los viejos el viejo desde que tú lo sacas de la casa el espíritu se queda allá se muere si papá tú yo empiezo a janguear con él vámonos para los paris de noche yo me pongo de franja ya está papi el acuerdo es el acuerdo es uno se encarga de lo físico y los otros de lo económico así es el que tenga más tiempo disponible siempre es para la diligencia y vaina lo económico cuánto ok será tanta vez vámonos tú y yo vamos a ponerlo es así ¿oyeron? es así mira 737 vamos a los hijos de tuta asquerosamente pegados asquerosamente pegados las que están antiguas en las que después asquerosamente pegados las que se acercan y las que se acercan las que se acercan las que se acercan las que se acercan